Solo por tu misericordia Que hoy libre soy No hay nadie en toda la tierra Como tu Señor Más fuerte que los rayos del sol Así es el poder de tu amor Y solo tu gracia liberó mi corazón Solo por tu misericordia Que hoy libre soy No hay nadie en toda la tierra Como tu Señor Más fuerte que los rayos del sol Así es el poder de tu amor Y solo tu gracia liberó mi corazón Solo en ti Tu salvo soy Hoy lleno está mi corazón Es tu perdón lo que mi vida transformó Desquíame y muéstrame Yo de tu mano no me soltaré Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Solo por tu misericordia Solo por tu misericordia Que hoy libre soy No hay nadie en toda la tierra No hay nadie en toda la tierra No hay nadie en toda la tierra Como tu Señor Más fuerte que los rayos del sol Así es el poder de tu amor Y solo tu gracia liberó mi corazón Y solo en ti Y solo en ti Yo salvo soy Hoy lleno está mi corazón Es tu perdón Lo que mi vida transformó Dios guíame y muéstrame Yo de tu mano no me soltaré Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Solo en ti Señor Yo confío en ti Jesús Jesús Más fuerte que los rayos del sol Así es el poder de tu amor Y solo tu gracia liberó mi corazón Y solo en ti Dios amo soy Hoy lleno está mi corazón Es tu perdón Lo que mi vida transformó Dios guíame y muéstrame Yo de tu mano no me soltaré Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Solo en ti Señor Solo en ti Señor Solo en Dios